Fácil y sabroso. Vamos a hornear este rico, húmedo y delicioso pastel de chocolate sin harina con Deli Wow. Hagamos este rico postre Deli Wow. Poner un cazo lleno de agua a fuego lento. Añade 120 gramos de chocolate negro en un bol de cristal y colócalo en la sartén. Añade 30 gramos de mantequilla sin sal y mézclalo bien con una espátula hasta que la mezcla esté suave y cremosa. Retira el bol del cristal del fuego y ponlo a un lado. Añade 30 mililitros de leche y mezcla bien. Para el merengue, agarrar 4 claras de huevo en un bol de cristal. Añadir 115 gramos de azúcar y batir con una batidora eléctrica hasta que la mezcla se vuelva blanca y esponjosa. Ahora agarra 4 yemas de huevo y añade una cucharadita de extracto de vainilla. Vuelve a batir las yemas con un batidor eléctrico hasta que estén suaves y cremosas. Añadir el chocolate derretido y mezclar bien con una espátula. Añade el merengue poco a poco a la mezcla y mezclar bien cada vez. Repite esta operación tres veces. Engrasa una bandeja de horno y añade la masa. Reparte suavemente la masa en la bandeja. Hornea durante 25 minutos a 170 grados Celsius. Saca el pastel de la bandeja del horno y colócalo sobre una tabla de madera. Unta la parte superior del pastel con sirop de chocolate. Pon la crema batida de chocolate en una manga pastelera y ponla en filas horizontales. Iguala el glaseado con un cuchillo de pastelería para que cubra todo el pastel. Pon otra capa de bizcocho de chocolate encima. Unta la parte superior de la segunda capa con sirop de chocolate. Vuelve a cubrir la parte superior con crema batida de chocolate. Repite con la tercera capa de bizcocho. Cubre con sirop de chocolate y pon una capa de crema batida de chocolate. Refrigerar durante 30 minutos. Ahora para el glaseado de chocolate, agarra 115 gramos de azúcar en un bol. Añade 50 gramos de cacao en polvo y una cucharada de gelatina en polvo. Vierte 85 ml de agua y 85 ml de crema líquida y mézclalo bien con un batidor. Ahora vierte el glaseado de chocolate sobre el pastel. Asegúrate de que el pastel esté sobre una rejilla de hornear. Colócala dentro de una bandeja de hornear. Refrigera durante 30 minutos. Este delicioso pastel de chocolate húmedo sin harina está listo. Corta el pastel en trozos largos. Coloca trozos de purpurina comestible en un lado junto con la teja coral y una oblea horneada para darle un aspecto hermoso. Clávale el tenedor a este delicioso pastel de chocolate húmedo sin harina y disfruta. ¡Hola, Deli amigos! Es hora de hacer postres deliciosos y muy originales. Tazas de chocolate. Primero derrite chocolate oscuro en un cuenco como este y baña un mini pretzel con la ayuda de un tenedor. Escúrrelo y ponlo a un lado. Ahora usaremos un vaso de plástico en el que pondremos chocolate oscuro derretido. Vamos a asegurarnos de que el chocolate recubra todo el interior del vaso, girándolo así. Cuando esté todo lleno de chocolate, podremos tirar el resto y limpiaremos las orillas. Muy bien. Ahora vamos a enfriarlo por una hora. Nos debe de quedar un bonito vaso como este, de chocolate. Ahora vamos a ponerle un poco de chocolate derretido a un mini pretzel por un lado para pegarlo al vaso. En un cuenco con agua caliente vamos a poner café soluble y revolver bien. Moja dos mitades de bizcocho de soletilla y ponlos en el fondo del vaso. Ahora con una manga pastelera cubre con mascarpone. Luego otro bizcocho de soletilla con café y más mascarpone de esta manera para cubrir el vaso. Muy bien. Qué rico se ve. Con ayuda de un colador cubre con cacao en polvo para adornar. Mira qué delicia. Y ahora sí. ¡A disfrutar! Ahora vamos a volver a derretir más chocolate oscuro en un cuenco para sumergir otro mini pretzel y recubrirlo de chocolate. Vamos a repetir la operación de recubrimiento de chocolate con el vaso. Hay que tener cuidado y que todo el interior del vaso quede lleno de chocolate. Muy bien. Vaciamos el restante y luego vamos a enfriar el vaso por una hora. Saca el vaso de chocolate con cuidado de que no se rompa y ponle su manijita de pretzel. Ahora en un cuenco con agua caliente vamos a poner salsa de chocolate y mezclar. Remoja mitades de bizcochos de soletilla. Pondremos dos en el vaso de chocolate y cubrimos con mousse de café ayudándonos de una manga pastelera. Luego pon otra mitad de bizcocho remojado y cubrimos con más mousse de café. Muy bien. Luego vamos a poner salsa de caramelo y granos de café para decorar. ¡Yum! ¡Qué delicia! Muy bien. Y ahora vamos a hacer uno un poco diferente, con chocolate blanco en un cuenco. Vamos a derretirlo y sumergimos un pretzel como hicimos antes. También vamos a vaciar chocolate blanco en un vaso para hacerlo con la misma técnica. Recúbrelo muy bien por dentro. Y cuando esté listo también hay que enfriarlo por una hora y sacarlo con cuidado para luego anexar su manijita de pretzel. En un cuenco vamos a poner té verde macha y un poco de leche para mezclarlo muy bien. Y así como hicimos anteriormente, vamos a sumergir mitades de bizcochos de soletilla para colocar dos en el fondo del vaso. Esto lo vamos a cubrir con mousse de vainilla, ayudados de una manga pastelera. Luego otra mitad de bizcocho para terminar de cubrirlo con más mousse de vainilla. Así. Muy bien. Este lo vamos a decorar simplemente con una bonita frambuesa. ¡Y listo! ¡Mira qué bonito queda! Disfruta de estos postres deliciosos y originales en compañía de tus seres queridos. Hoy en DeliWow te vamos a enseñar cómo hacer este delicioso, cremoso y crujiente cheesecake que tiene galletas con chispas de chocolate. Es un postre delicioso, perfecto para los amantes de las galletas y los cheesecakes. ¡Hagamos este rico postre DeliWow! ¡Gracias! 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 De DeliGuau. De DeliGuau. De DeliGuau. De DeliGuau. De DeliGuau. De DeliGuau. En esta ocasión, haremos un mousse de chocolate blanco muy sencillo de preparar y deliciosos de saborear. Es perfecto para Día de San Valentín o cualquier otro día que quieras hacer especial. Tiene textura cremosa y sabor muy rico para satisfacer a cualquiera. Hagamos este rico postre DeliGuau. De DeliGuau. De DeliGuau. De DeliGuau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.